¿Qué es el amor de Dios? Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud, esta es la señal de que vivimos en Él, el que dice que permanece en Él debe proceder como Él. Queridos míos, no les doy un mandamiento nuevo sino un mandamiento antiguo, el que aprendieron desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron, sin embargo el mandamiento que les doy es nuevo y eso es verdad, tanto en Él como en ustedes. Porque se disipan las tinieblas y ya brilla la verdadera luz. El que dice que está en la luz y no ama a su hermano está todavía en las tinieblas. Vemos querido hermano que una característica importante de ser testigo es vivir los mandamientos. Aquel que dice que conoce a Cristo, que en su vida está Cristo y no practica los mandamientos es un mentiroso. Así lo dice hoy la palabra de Dios y es completamente cierto querido hermano. ¿Cuántas veces nosotros no decimos que somos cristianos, que somos católicos, que somos bautizados, que creemos en Cristo? Celebramos la Navidad y sin embargo olvidamos practicar y vivir esta buena noticia, estos mandamientos. Aquel que dice que ama al Señor y no ama a su hermano de la misma manera es un mentiroso. Porque no estamos practicando esto que el Señor nos invita. Dar un testimonio integral de que es vivir con Cristo en nuestro corazón. Sabemos que cada vez es más difícil, querido hermano, cada vez es más difícil ser un testigo del Señor porque rápidamente nos dejamos endurecer el corazón por las dificultades de la vida. Hoy la palabra de Dios te invita una vez más a que tú te preguntes cuánto en verdad estás viviendo los mandamientos. No de manera superficial, sino verdaderamente rumeando, profundizando cada mandamiento y ver si en verdad lo hemos cometido y no. Y si lo hemos cometido, pues gracias a Dios tenemos este sacramento de la reconciliación, de la confesión. Tú puedes acudir para volver a empezar. Esta semana buscamos eso, querido hermano. Que usted deje que Cristo nazca verdaderamente en su corazón y produzca un cambio verdadero y sincero. Que el Señor te bendiga, querido hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.